Hola a todos, soy una escritora argentina, Luisa Valenzuela, estoy acá feliz en Guadalajara con la gente del Proyecto Grado Cero, que me parece una idea estupenda, y como estoy presentando hoy esta novela nueva mía, La Máscara Sarda, El Profundo Secreto de Perón, conversaremos al respecto con los compañeros aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!